Sábado de la diecisieteava semana El Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículo del 1 al 12 En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías La mujer de su hermano Filipo pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer Y aunque quería quitarle la vida le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera Ella aconsejada por su madre le dijo Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados ordenó que se la diera Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel Trajeron pues la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando Herodes oye hablar de Jesús lo confunde con Juan Bautista A quien él le había mandado a matar cree que este ha resucitado y por eso actúa en él a las fuerzas milagrosas Herodes y Pilato no son presentados como los culpables de la muerte de Bautista y de Jesús respectivamente Es todo un sistema de injusticia y de violación de derechos que aparece como el orden social Como el orden establecido ante el cual toda denuncia suena a su versión Juan le había dicho a Herodes que no le era lícito quedarse con Herodías, la mujer de su hermano Y esto fue causa suficiente para que lo encarcelaran y después lo decapitaran Flavio Josefo asigna otro motivo a la decisión del rey El miedo de un competidor Ambos motivos pueden darse pues la gente tenía a Juan por profeta Herodes como su padre es presentado como símbolo del poder tiránico Que es causa de violencia y del asesinato de los mensajeros de Dios Herodías no ve con buenos ojos a Juan porque va en contra de sus intereses Ella se las ingenia para hacerlo encarcelar y luego para desaparecerlo Aparece aquí la figura de la mujer para guardar la imagen del rey Se nota la maldad de las mujeres, madre e hija Se confabulan para hacer desaparecer a Juan Bautista y quitarle de encima esta palabra que atormenta e intranquiliza la conciencia La hija saca a relucir en la danza sus encantos, su belleza y agilidad de movimientos Y la madre coloca su astucia para darle muerte a Juan Bautista Y mostrar su cabeza como un trofeo El poder corrupto de la muerte y el miedo dirigen y gestionan un mundo En que cada día mueren de hambre y miseria casi a cien mil personas Y sabemos que este poder sigue matando a los profetas que denuncian El genocidio sigue adelante porque quienes vivimos bien Nos callamos, nos cruzamos de brazos y pensamos que nada se puede hacer Lo cual es mentira Podemos gritar y protestar Podemos ser más honrados, buenas personas Un cristiano deberá estar dispuesto a todo Ya anunció Jesús a los suyos que los llevarán a los tribunales Que los perseguirán y que los matará como a él Y sin embargo vale la pena ser coherentes y dar testimonio Del mensaje de Jesús en nuestro mundo Que el Señor los bendiga Palabra es eterna En ella esperaré Dilloso el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Dilloso el que guardando sus presentos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones